El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad pretende recoger 500.000 firmas que avalen su petición para lo que ha emprendido esta campaña en todas las comunidades autónomas. Los cambios propuestos están encaminados a establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de personas beneficiarias. Y es que si en Cantabria existe copago, en comunidades como Madrid o Andalucía lo asume el Gobierno. Es necesario una aplicación más justa y realista de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, con criterios de copago claros y equitativos. No se trata de conquistar nuevos derechos, sino de no retroceder en derechos ya adquiridos, de cumplir la Constitución y que todas las personas en situación de dependencia sean consideradas iguales por el sistema, al margen del territorio en el que hayan nacido. Estos incluyen medidas como la extensión del copago a quienes perciban menos de 1.300 euros o fijar una aportación mínima por persona que no sea superior al 60% del coste del servicio al que accede.